El perro se le dio alta en el sitio porque tenía seguridad social del municipio de Copacabana. No requería trasladar a un centro asistencial por las heridas. El perro fue llevado a un centro veterinario donde permanece bajo pronóstico reservado y a la espera de exámenes para realizar una transfusión de sangre. En las cuales cuatro estaban en la parte del tórax y las otras tres en la parte de abdomen, comprometiendo así cada uno de sus hemisferios. El perrito ha estado en pronóstico reservado ya que ha perdido mucha sangre. Las autoridades de Itagüí investigan el caso para saber qué fue lo que sucedió.